¡Suscríbete! No tengo muchos pagos, así que... Cúscense otro, por favor. Sí, pero ya metiste como cuatro sobres. Ya sabes cómo soy. Despilfaro todo lo que tengo. Cargeteeme y después no sé qué hacer. No se entiende. O sea, lo escuché 20 veces y no se entiende. ¿Pero qué parte lo entendés? No, no es que yo no entiendo. No se entiende. Ay, el príncipe azul. Después mirás a tu novio y nada que ver, pero bueno. Santiago fue atacado verbalmente. Si yo no me equivoco. Entonces, si yo soy atacada, me voy a defender. ¡En la unval! Basta. ¿Por qué estás enojada? No, bueno, basta. Son cosas mías. Dejame, tranquila. Basta. Bueno, dale. No te molesta más. No, bueno, sí. No, dale. Sin más que nada, Mariano resalta el respeto hacia los demás. El respeto mutuo. Como bien vos señalaste, todo en la vida tiene y es una señal de buena convivencia. Es una reunión de amigos. Pero no una reunión de amigos que se quedan encerrados y después, no sé, la luz le falta y se matan todos. No, no sé. Algo que no sea tan rebuscado. Sí, algo que no sea tan rebuscado. No, es así. No, no sé, Gracias por ver el video.